¿Qué tal queridos amigos, amigos colegas coleccionistas de las figuras de Transformers Beast Wars de Guerra de Bestias en español? Esta mañana, esta tarde, esta noche, tengo para ustedes el honor de presentarles en review al líder de los Predacons, de los malvados Predacons, el terrible Megatron de la línea Beast Wars, que como pueden observar es un dinosaurio rex, es un personaje muy emblemático, muy emblemático de la serie, tenía una personalidad increíble y bueno, era muy divertido verlo en televisión por aquellas fechas, por aquella década de los 90. Entonces, bueno, este, vamos a revisarlo, vamos a ver su transformación. Tuve hace algún, algunos días una plática con, con mis compañeros de el grupo de Beast Wars en Facebook, Beast Wars Transformers México, así se llama, por si quieren unirse, hay ventas, cambios, etcétera, de estas figuras. Pero estábamos hablando de cómo era conseguir Transformers cuando éramos niños y bueno, un chico comentó que esta figura que ven aquí tenía el precio de 700 pesos mexicanos. Ustedes tienen una idea de lo que es 700 pesos mexicanos en los 90. Si de por sí ahora en la actualidad 700 pesos, pues ya es una cifra que, bueno, para gastarla en un juguete lo piensas. Pues imagínense en ese tiempo. Lo que quiero decir es que esta figura que ustedes ven aquí era, solamente estaba al alcance de un junior y bueno, no quiero ser ofensivo ni nada, pero es la verdad. Este era un juguete que para los chicos como yo, que éramos de clase, pues baja, entre baja y media. Este, era el clásico juguete que sabías que tus padres nunca te iban a comprar en la vida, así que tenías que conformarte con algún Basic. Y si te iba bien, muy de mucha suerte, un Deluxe. Bueno, hablando de eso, vamos a compararlo con un Basic para que, para que puedan darse una idea de, del tamaño de esta figura. Este es Ratatrampa. Aquí lo pueden observar. Realmente sí, Gantesco Megatron está grandísimo y, y bueno, en lo personal es una de mis figuras favoritas de Beast Wars. Hay una versión que es idéntica a esta, solamente cambia en el color, que es la del décimo aniversario, si no me equivoco. Y yo creo que es el mismo molde, no sé si tiene algunas variaciones, pero donde sí, lo que sí varía completamente es el color. Tiene unos colores que son más, ¿cómo llamarlo? Son más fieles, fieles, esa es la palabra, fieles. Son más fieles al personaje original de la serie de MyFriend, de los 90. Pero honestamente a mí no me gusta, no me gusta la versión de décimo aniversario. No digo que sea mala, sino que simplemente prefiero a esta por ser el original y en segunda porque tiene unos colores yo creo que más, bueno, no sé realmente de qué color eran los dinosaurios, pero yo creo que tiene unos colores más orgánicos. Es decir, la figura del décimo aniversario tenía como que tiene un morado brilloso, un verde brilloso que no, honestamente no me gusta. Esta figura tiene, como pueden ver, es como un morado, pero que se puede confundir con un gris. Aquí en la parte del lomo tiene un verde, que es como verde cremita, no sé si lo pueden observar. Bueno, la cámara no es muy buena, pero yo creo que sí se puede ver más o menos bien el color. Aquí en la pancita tiene un color que es como si fuera amarillo, crema, así, muy bonito en su cola. Desde aquí, desde el pecho hasta la cola tiene ese color. Es lo que caracteriza esta figura del Beast Wars que salió en 1996 y también, si no me equivoco, fue el primer Ultra que salió. Salió antes que Optimus Primal. Bien, bueno, vamos a lo que nos interesa, que es la transformación. Tengo que aclarar que no tiene los misiles, son los dos accesorios que le faltan. Solamente la puedo conseguir así, no la conseguí con los misiles, pero creo que afuera de eso está muy completa. Creo que es una figura digna de ser revisada. Busco los misiles por si alguien los tiene, me los quiera vender con mucho gusto y agradeceré y compraré con mucho gusto esas piezas. Me gusta tener las transformas completas. Es el único que tengo incompleto por esos misiles. Bueno, vamos a transformarlo y a ver si no me trabo porque, aunque no es difícil de transformar, tiene algunos detalles que creo que son muy delicados y a veces cuesta trabajo manipular. Yo creo que las figuras, no solo de Beast Wars, sino cualquier línea de Transformers, entre más grande, más susceptible es de una fractura de algún mecanismo, de algún plástico, de alguna pieza, etc. Entonces, vamos a transformarlo. Lo primero que hay que hacer es abrir esta parte de la cola. Esta parte de la cola tiene unas pestañas aquí que se van a abrir así y se va a sacar el brazo. La cola se convierte en el brazo del robot. Luego abrimos esta parte de aquí, que viene así cerrada. Nosotros la vamos a abrir estas pestañitas así y queda de esa manera. Cuando nosotros lo vemos así, ya nos damos cuenta que esto, la cabeza es el brazo tal cual en la serie y la cola es el otro brazo, el brazo izquierdo, el brazo derecho. Bien, se me pasó, se me pasó decir que tanto en el modo bestia como en el modo robot tiene aquí una, en la garganta, tiene una pieza que es su lengua, es su lengua, aquí está. No sé si se vio cómo la saqué, pero bueno, lo puedo volver a hacer. La lleva aquí, la lleva aquí adentro, ahí adentro de la garganta, entonces la sacamos y es una, como una, un lanzador de agua, no sirve este funcionamiento porque yo creo que con el tiempo como que el orificio donde sale el agua se, 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 deja de funcionar pero, bueno, aún así está muy completo. El caso es que cuando lo llenas de agua, tú puedes mover este, la cabeza del tiranosaurio así y entonces dispara el agua. Es un modo de ataque tanto en modo bestia como en modo robot. Bien. Bien, vamos a continuar con la transformación. De ahí, este, quedamos en que sacamos la cola, abrimos esta parte y aquí ya se puede ver el torso solamente es de girarlo así, girarlo de este modo así, no sé si se está viendo, lo voy a alzar más. Es de girarlo así, y acomodarlo hacia atrás. Sacamos la cabeza que tiene la máscara mutante, la abrimos y ahí se puede ver el rostro de Megatron. Lo pegamos hacia atrás, luego las patas las sacamos así, giramos la cadera, bueno, la cadera de Megatron, no vayan a pensar que la de ustedes. Aquí, aquí como que me trago esto, lo tenemos que alzar. Así gira exactamente, muy bien. Entonces ya lo tenemos de ese modo, solo lo pegamos bien, con unos ensambles que tiene en la espalda. Y, bueno, así es como queda la figura Megatron. Esta tiene aquí una tapita que se la hacemos hacia atrás completamente. Y ahí lo tenemos, bueno, aquí nada más esta parte, asegurarla bien. Ahí como pueden observar, tenemos a Megatron transformado, no lo podemos, no puedo tener una toma muy, muy este, de su cuerpo completo, a menos de que lo haga así. Pero se ve increíble, realmente es una figura increíble. A mí me encanta esta figura. Tiene esta parte de aquí, estas partes cerca de las piernas, son los lanzadores de los misiles. Pero, pues, como les mencioné desde un principio, no cuento con los misiles, entonces no podré demostrar, pero solamente es de poner el misil aquí en este orificio que tiene. Y aquí tiene un botón donde se activa el disparo. Tiene el modo de ataque de la cabeza que ya mostré, que es, le presionamos así y dispara el agua. Y tiene como una pinza, aquí ustedes pueden observar que tiene un, un este, un mecanismo que se le aprieta. Está muy impráctico, honestamente. Entonces, nosotros lo movemos así. Es que está duro. Bueno, no, no, no entiendo que no lo hace. Pero sí lo he, lo he hecho y sí ha funcionado. Bueno, algo está fallando por ahí. Les digo que estas figuras tienen a obstruirse con el tiempo. Pero, bueno, realmente lo que hace es eso, ¿no? Abrir y cerrar esta parte del cuerpo. Ahí lo pueden ver. Así es como lo hace. Bueno, es una figura muy, muy padre. Me gusta mucho. Megatron. Lo podemos observar como se ve detrás de espaldas. Lo voy a acomodar. Ahí ustedes pueden verlo. Así es como luce de espaldas. Muy genial. Muy genial definitivamente esta figura. Yo prefiero, honestamente, a Optimus. Prefiero a Optimus. Optimus Primal. Tiene más... Bueno, tiene la misma cantidad de mecanismos, creo. Pero... Megatron no deja de ser una buena figura. Excelente figura. Si ustedes pueden observar, aquí tiene su rostro. Lo podemos ver muy fiel al de la serie. Y bueno, yo creo que es todo lo que... Lo que puedo decir sobre Megatron de Beast Wars. Ahí lo tienen, una increíble figura. Vale la pena conseguirla. No es difícil encontrarla. Es fácil hasta... Bueno, tiene cierto nivel de facilidad. Y hay... Hay varias figuras. He visto en venta varias de estas. Entonces, espero que hayan disfrutado este review. Me trabé con esta... Pero es que en serio, sí, es un poquito complicado de hacer. Yo creo que varios... Varias personas que tengan esa figura van a estar de acuerdo conmigo. Si quieren suscribirse al canal, pueden hacerlo con toda confianza. Pueden dejar sus mensajes, sus likes. Y por favor, únanse al grupo de Facebook que se llama Beast Wars Transformers México. Ahí hay información. Tenemos compra y venta de figuras, exhibición. Muy genial, muy genial. Se los recomiendo. Búsquenlo, Beast Wars Transformers México. Si buscas alguna figura, ahí la vas a encontrar. Nos vemos la próxima... Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto.